invitados especiales, a todas las personas que nos ven a través de los medios de comunicación en este enlace, en esta mañana de día miércoles, sobre todo a todos aquellos que ya van rumbo al trabajo y por supuesto que están alistándose con sus hijos para ir también a dejarlos a la escuela, a todos aquellos que se informan a través de los medios de comunicación, decirles que para nosotros y para mí en especial es un honor encontrarme con los ministros de la República, con los cuales hemos trabajado de manera integral, de manera conjunta, para seguir mejorando nuestro centro histórico, un centro que es un legado del presidente Nayib Bukele. También para mí es un honor anunciar la inversión pública que aquí se está dando sin precedentes en el centro histórico. Este impulso económico para generar desarrollo por medio del turismo y la dinamización de la economía es parte del trabajo en equipo que hemos realizado entre carteras del Estado de Gobierno, bajo la dirección del presidente Nayib Bukele y la alcaldía de San Salvador, junto con el MOP, junto con la DOM, junto con el Ministerio de Turismo, junto con el Ministerio de Cultura. Y bueno, ¿cuáles son algunos de estos, algunos de estos proyectos que se están realizando en este momento, en este preciso momento donde nosotros estamos hablando aquí y que ya algunos están en su fase final? El cableado subterráneo en los contornos de la nueva Biblioteca Nacional, que ustedes lo pueden ver a mi mano izquierda. La construcción del Parque Jardín del Mercado Central. El cableado subterráneo de la Sexta Décima. La renovación de las plazas del Centro Histórico. La renovación de la Plaza El Salvador del Mundo. El cableado del Boulevard El Hipódromo. Y la Avenida Revolución. Esto por mencionar algunos de los proyectos que se están realizando. Quiero agradecer a mis amigos ministros, que se encuentran este día con nosotros. Y por supuesto, que como alcaldía nosotros vamos a seguir trabajando en estos proyectos para revitalizar el Centro Histórico. Decirles también, que les voy a dar una exclusiva a cada uno de ustedes. En los próximos días también vamos a iniciar otro proyecto en el Centro Histórico. Y este es el banderillazo de salida de la construcción del parque, del nuevo parque, de la Plaza Simón Bolívar. Va a ser totalmente renovado con una inversión de 2 millones de dólares. Lo cual también va a venir a sumarse, ya que ustedes conocen, todo lo que se va y se está realizando ya en la calle Rubén Darío. Va a ser parte, también ahora, el Simón Bolívar, parte de este proyecto que se va a venir a sumar. Una inversión de 2 millones de dólares, que realmente con fondos propios de la alcaldía, que también esto viene a hacer más por este centro, que todos los salvadoreños cada día disfrutamos más. Y el próximo mes también vamos a inaugurar la finalización de los trabajos en los corredores del microcentro, que son los proyectos ejecutados completamente con fondos propios, que como ustedes pueden ver, es toda esta nivelación que se está realizando desde aquí, desde la Biblioteca Nacional, y que va girando hasta llegar a la Plaza Morazán. Esta inversión es de 1.9 millones de dólares, una inversión bastante grande, también con fondos propios de la alcaldía, y que ya se encuentra en su etapa de finalización. Todo esto sumando a todas las inversiones que hemos mencionado de parte del gobierno central, del presidente Nayib Bukele, y por supuesto de nuestros ministros. La revitalización del centro histórico y de toda la capital es constante, y esto nunca se detiene. Por supuesto que nosotros estamos invirtiendo cada vez más, tanto con el gobierno central, con la DOM, con el Ministerio de Obras Públicas, a través de nuestro ministro Romeo, a través de nuestras ministras en Cultura y en Turismo, y así sucesivamente vamos a continuar en el transcurso de este tiempo para hacer de este centro histórico un orgullo nacional, y como ya sabemos, este centro no solamente es de los capitalinos, sino que de todo El Salvador. Así que, bienvenido al corazón de El Salvador, que cada vez luce mejor y más revitalizado. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, gracias por invitarnos a hacer estos anuncios tan positivos para la población salvadoreña. Un saludo fraternal a mi amiga, ministra de Cultura, María Peites. Bueno, todas estas noticias para el turismo definitivamente es positivo. Quiero darles algunos datos que tenemos hasta agosto de este año. Según nuestras estimaciones, nosotros estamos teniendo un promedio de visitantes de 2.2 millones de visitantes, principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras. Definitivamente, esto se debe también al buen posicionamiento que El Salvador está teniendo gracias a toda la implementación del Plan Control Territorial que hizo el presidente Bukele desde el día uno que asumió la gestión como presidente. También otra de las cosas que podemos destacar es que la mayoría de estos vienen por avión. Hemos aumentado también las frecuencias y las líneas aéreas que están viniendo a El Salvador, sobre todo de Estados Unidos. Además de eso, tenemos un mayor porcentaje de visitantes provenientes de Europa y de Sudamérica. El centro histórico se ha vuelto uno de los destinos preferidos, tanto de los nacionales como de los internacionales. Tal como lo decía el señor alcalde, aquí estamos teniendo las estimaciones que están visitando, por ejemplo, en las festividades de Semana Santa y de agosto, aproximadamente más de 500.000 visitantes que tenemos en el centro histórico. En cada una de nuestras ediciones de CIVART, que es un programa en conjunto que hemos hecho turístico-cultural con la Alcaldía Municipal de San Salvador y con el Ministerio de Cultura, recibimos solo el día domingo más de 100.000 visitantes. Es decir, se hacen diferentes actividades que agradecemos tanto a la Alcaldía de San Salvador como al Ministerio de Cultura por la colaboración que estamos haciendo y obviamente a todos nuestros empresarios que tenemos en el centro histórico. Según nuestro inventario turístico, más del 21% está entre el centro histórico y la zona rosa, que es otro de los destinos también preferidos ahora por los turistas nacionales e internacionales. ¿Cuál es el sueño? Que podamos tener la conexión precisamente entre la zona rosa y el centro histórico a través de un City Tour. Son los próximos proyectos que obviamente estamos trabajando en conjunto con la Alcaldía Municipal de San Salvador. La verdad, muy complacida y agradecida con ese trabajo interinstitucional que estamos haciendo, pero sobre todo con los equipos, que sin ellos no pudiésemos tener estos resultados. Invitamos a la población que sigan disfrutando del centro histórico, creo que todas esas obras que se están haciendo van a hacerlo muchísimo más cómodo para visitar. Vamos a tener más atracción de empresas turísticas aquí también. Recordemos que ya tenemos una autoridad de planificación a plan para el centro histórico que también estamos trabajando para traer más restaurantes, más hoteles y más sitios recreativos y culturales aquí al centro histórico del Salvador. Así que definitivamente no dudamos que con todo ese trabajo vamos a lograr que el centro de El Salvador sea como una ciudad de México o como un Lima, que es un centro histórico también en Perú, o como cualquiera de las otras ciudades que generalmente el centro es uno de los sitios más visitados a la hora de hacer turismo en el país. Así que mil gracias, alcalde, y mil gracias a todos los equipos. Muy buenos días, como ya dijeron mis colegas y amigos, el alcalde de San Salvador, Mario Durán y la ministra Morena Valdés, tenemos un trabajo articulado, también está como parte de ese equipo el Ministerio de Obras Públicas y claro, se ve la diferencia en San Salvador. El Teatro Nacional de San Salvador ha tenido más de 50.000 visitantes y el Palacio Nacional más de 100.000 en lo que va del año y eso significa también que hay un gran cambio en la forma en la que se accede a la cultura. Las oportunidades culturales suceden aquí en el centro histórico y están todos y todas invitados a formar parte de ellas. Nacionales y extranjeros tienen aquí en el centro histórico todas las opciones de cosas para hacer, para ver. Para El Salvador, este centro histórico tiene un significado muy importante. Disfrutar de toda la infraestructura cultural es un derecho, pero también implica un deber. Implica el deber de conservarlo, de cuidarlo y el Estado y la alcaldía están haciendo su parte. Ahora con la restauración y tomando la responsabilidad y la iniciativa de preservar el patrimonio cultural que habita en el centro histórico y del cual formamos parte todas y todos. Están invitadísimos a todas las actividades culturales a ser parte de este centro histórico que está vivo, que tiene una agenda cultural que ha transformado también la ciudad y a la que se van sumando iniciativas particulares, privadas, que van surgiendo, que van naciendo, porque se va convirtiendo este centro histórico en un motor de la ciudad. Así que, bienvenidos y bienvenidas a formar parte propositiva sumando a este proyecto del cual estamos muy orgullosos como gobierno y que, por supuesto, representa toda la iniciativa y el espíritu que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele y que, por supuesto, se acompaña de todos nosotros que estamos aquí presentándoles con orgullo lo que se está haciendo en Centro Histórico de San Salvador. Buenos días, buenos días, alcalde y ministras. En estos momentos vamos a iniciar el espacio de preguntas e iniciamos con Maday Abarca de Diero El Salvador, quien tiene una consulta para la ministra de Turismo. Buenos días a todos. Yo quería saber, ministra, otro lugar bien importante, muy cercano, es la Puerta del Diablo. ¿Cómo va ese proceso para la reapertura? Gracias, sí. Primero, Dios, podamos tener este parque, que es una deuda pendiente de gestiones pasadas a finales de este año. Ya estamos en un 90% de avance. Y me imagino que ya muchos han ido a ver que ya estamos, de verdad, ya casi en la recta final. Estamos en los últimos detalles y esperando que tanto el salvadoreño como el visitante internacional pueda tener este parque de primer nivel, decirle que vamos a tener uno de los miradores de cristal más grandes del país. Solo hay uno en Oriente y le estaríamos superando al de Oriente. Y la idea también es que todos puedan hacer la conexión con el otro parque que tenemos ahí en el Plan de Renderos, que es Parque Balboa. Así que estamos preparándonos. Agradecer también todo el trabajo de la municipalidad que estamos teniendo en esa zona. Y obviamente a todos los visitantes que ya nos están preguntando bastante por este parque. Gracias. Gracias, ministra. Vamos a continuar con Iliana Leiva, de Noticiero Hechos, quien dirige una pregunta para el alcalde Mario Durán. Bueno, Tigre, me gustaría saber cuál es la inversión total que se va a hacer con todos estos proyectos anunciados. Y con el tema de la segunda fase, si se estarían realizando nuevas reubicaciones de los comerciantes que se encuentran en el perímetro. Bueno, nosotros ya lo habíamos dicho con anterioridad desde hace bastante tiempo, desde incluso al inicio de nuestra administración, que la inversión en el centro histórico iba a ser sobre los 100 millones y más, creo, ya en este punto. Solo tenemos que ver la biblioteca nacional, ¿verdad? O sea, digo, la inversión en el centro histórico es un componente de varios factores. Las instituciones del gobierno, del presidente Nayib Bukele, todos los ministros, todas sus carteras, y, por supuesto, la alcaldía de San Salvador. Y ya en este punto ha superado los 100 millones de dólares. Solo la biblioteca nacional son 57 millones, la contrapartida es como de 10 millones. Estamos hablando de plazas renovadas, de cableados subterráneos. Es decir, y eso que se proyectaba para mucho más tiempo, porque todo lo que se está realizando hoy por hoy en el centro histórico con la bendición de Dios ha sido bastante rápida. Nosotros, de verdad, pues, hemos realizado un trabajo integral, un trabajo en conjunto con las diferentes carteles del Estado que nos ha permitido precisamente tener esta gran inversión. También el secreto es que, pues, nos conocemos, nos hablamos, nos comunicamos, hacemos de nuestro trabajo un trabajo en conjunto, nos duplicamos esfuerzos. Todo eso viene a beneficiar, pues, la inversión aquí en el centro histórico. Cabe resaltar algo especial. Todo el trabajo de la Dirección de Obras Municipales es sumamente fundamental. Ha hecho un gran esfuerzo, está haciendo todos los cableados y, pues, nos ha hecho una inversión en San Salvador impresionante. Pero también el Ministerio de Obras Públicas, con su ministro, pues, Romeo Herrera, ha hecho grandes inversiones también. De hecho, solo por mencionar algunas, todos los proyectos que ha realizado, el mejoramiento de la Gerardo Barrios, la Morazán, la Libertad, son parte de este proyecto. Las obras de la Iglesia del Rosario, las obras de la Iglesia del Carvario, toda la parte alrededor. Recuerden que son partes turísticas. Las afueras del Centro Histórico, también el MOC, ha revitalizado la Plaza Divino Salvador del Mundo. En este momento, ellos se encuentran trabajando en la Plaza Salvador del Mundo. El día de ayer, el ministro Romeo estaba a medianoche supervisando estas obras, lo cual va a ser una revitalización de todo el Salvador del Mundo, que por primera vez va a haber en muchísimos años. Y gracias a la gestión del ministro. También obras en turismo. O sea, está todo lo que él ha estado realizando en las diferentes playas, etcétera. Pero en lo que refiere a San Salvador, estas inversiones han sido fundamentales que se estén haciendo en este momento. Y por eso resalto también el trabajo y la obra del Ministerio de Obras Públicas a través de su ministro. Y por supuesto, de la Dirección de Obras Municipales en todo lo que se refiere al Centro Histórico. Y también obviamente gracias a nuestras ministras que están también haciendo que este San Salvador sea vibrante, activo y tenga vida. O sea, una plaza sin personas, sin familias, no es una plaza realmente con vida. Nosotros encontramos hace ya muchos años cuando el presidente era alcalde de San Salvador que las plazas en su totalidad de San Salvador estaban ahí físicamente, además de muy en mal estado y pues deprimidas totalmente, que no había gente pues ocupándola. O sea, me refiero a juventud, me refiero a familias, a niños y todo eso ha cambiado. Este Centro Histórico es un centro familiar, es un centro obligado para las personas que vienen de afuera del país. Todos quieren venir al Centro Histórico, llegan aquí al país y dicen, quiero ir a la playa, quiero ir al Centro Histórico. Y eso ha cambiado gracias a todas estas grandes inversiones que se están realizando, pues dirigidas también por nuestro presidente Nayib Bukele y por supuesto con los ministros y en coordinación también con la Alcaldía de San Salvador. Muchas gracias. Continuamos con el espacio de preguntas, una dirigida hacia el alcalde Mario Durán por Isabel Ramos de Noticiero El Salvador. Buenos días, alcalde. Hola, Isabel. Si nos podría brindar más detalles de la Plaza Simón Bolívar, ¿cuándo exactamente iniciaría? ¿Cuánto tiempo se demorarían? ¿Y qué es lo que incluye y cómo esto va a beneficiar el turismo de acá de la zona? Bueno, el turismo se va a ver beneficiado en la medida que nosotros vayamos arreglando cada uno de los espacios del Centro Histórico. Estamos revitalizándolo. Este centro no había visto luces como ahora, pues nunca. Todos los que estamos aquí presentes no habíamos visto un centro histórico tan bonito como el que estamos viendo ahora por diferentes razones, por la delincuencia, por el desorden, por la suciedad, por muchas razones. Así que la Plaza Simón Bolívar es una de esas plazas icónicas que se encuentran hacia la mitad de la calle, bueno, a un costado, pero a la mitad de lo que es la Rubén Darío y esto viene a sumarse como parte de un circuito de plazas renovadas, revitalizadas y que vienen a darle también a la familia salvadoreña un espacio nuevo y al turismo un lugar nuevo también para ir a tomarse una foto, a pasar un buen momento en familia, a pasar un momento bueno entre amigos. Eso es importante para nosotros, por eso es importante la inversión que vamos a realizar en esta plaza. ¿Cuánto es? ¿Dos millones de dólares? ¿Cuándo va a empezar a ejecutarse? Yo los voy a convocar, pero bueno, básicamente la próxima semana vamos a estar en ese lugar. Los voy a invitar que estén ahí el lunes por la mañana. Ahí vamos a dar el banderazo de salida y la idea es empezar a salir lo más pronto posible, alrededor de seis, siete meses para que la plaza esté terminada. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Gracias alcalde y ministras, finalizamos el espacio de preguntas.